La plaga arrasará a este mundo como un enjambre de muerte y destrucción. Este es el principio y el final, mortales. Nadie puede entrar en el Sagrario del Maestro. La rabia del Maestro fluye dentro de mí, unidos por los huesos. ¡Quedaos cerca! La única salida es la muerte. Más huesos para la ofrenda. ¡Púdrete en tu condena! ¡Qué! ¡Tormenta de huesos! ¡Sólo veo oscuridad! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.